¿Esto te suena? Porque a mí no paran de aparecerme publicidades en las que intentan venderme cajas misteriosas de camisetas de fútbol. Lo hacen, su mayoría, a través de los influencers, donde les envían estas cajas para que ellos hagan el unboxing y te muestren las camisetas que vienen dentro. La mayoría son espectaculares y muchas veces cuesta creerlo. Me hace preguntarme, ¿son reales? Esto lo hemos probado en el canal en ocasiones anteriores y los resultados no han sido concluyentes, porque hemos evaluado la experiencia de abrir una caja misteriosa y no tanto si lo que viene dentro de la caja misteriosa vale lo que pagas. Y es por eso que me he propuesto hacer el experimento definitivo donde podamos evaluar si las camisetas que vienen dentro de estas cajas misteriosas cumplen o no cumplen. Lo haremos a través de tres compañías diferentes. Una en Reino Unido, otra en Alemania y otra en España. La idea era hacerlo con cinco, pero dos compañías me quedaron mal. Una todavía se encuentra viajando y lleva más de dos meses y la otra el paquete se perdió y me devolvieron el dinero. ¿Y cuáles son las premisas de este experimento? Número uno, la compraremos como un cliente regular. No avisaremos que se trata de un experimento o que la vamos a abrir para un video. Cabe destacar que este es un video no patrocinado. Estoy pagando todas las cajas con mi propio dinero y sin que ellos sepan quién las está comprando. Así podrán ser más objetivos los resultados. Número dos, de cada compañía elegiremos la caja promedio. Ni la más económica ni la más cara. Para ir en el mismo nivel con todas las cajas. Número tres, elegiremos cajas misteriosas que vengan con camisetas nuevas, no usadas. Porque si nos viene una camiseta usada es un poco más subjetivo cuál es el valor. Y eso va ligado con el punto número cuatro. Y es que cada camiseta evaluaremos cuánto cuesta en realidad en el mercado. En cuánto podemos conseguirla si la quisiéramos comprar nosotros en el día de hoy. Una vez tengamos ese valor, lo compararemos con cuánto nos costó la caja. Y veremos si pudimos obtener una ganancia o fue una completa pérdida de nuestro dinero. Comenzaremos con la caja misteriosa alemana. SecretShare.com es una de las compañías más reconocidas dentro de lo que son las cajas misteriosas de camisetas de fútbol. No he tenido la suerte de abrir ninguna de ellas. Sin embargo, lo que podemos ver en redes sociales es que son unas camisetas alucinantes. Está bien presentada. Utilizaremos este pequeño abridor. Como puedes apreciar aquí, es una cinta de embalaje. Nada espectacular, como viene cerradita. Y quiero compartir contigo qué camiseta vendrá. Sin trampa ni cartón. Vamos a abrirla y veamos qué es lo que viene aquí adentro directamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es como blanca, 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 blanca. Vamos a ver, vamos a ver. Viene con... ¿Y esto qué es? No la reconozco. Para ser completamente honesto, dice que es de la Liga Nacional de Guatemala. Un saludo a Guatemala. El Club Deportivo Malacateco. Malacateco. Perdónenme los fanáticos del Club Deportivo Malacateco. No es lo que me esperaba para serte honesto. 41 euros nos costó esta camiseta de el Malacateco de Guatemala. Vamos a ver cuánto cuesta en el mercado a día de hoy. Porque no tengo ni idea si es una camiseta reciente o antigua o de qué año es. Después de unos minutos investigando, pude averiguar que se trata de la camiseta del Malacateco del año 2021 visitante. Pero ahora, ¿cuánto cuesta esta camiseta? No ha sido fácil encontrar una. La encontré en Mercado Libre de México. Y lo más parecido es esta que encontramos por aquí, que supongo que es del mismo año por el diseño. La venden en 850 pesos mexicanos. ¿Y cuánto representa esto en euros? Para tener una idea. 850 pesos mexicanos a euros. Aquí está. 45 con 84 euros según Google. Muy bien. Entonces, pagamos 41 y esta camiseta está por alrededor de 46 euros redondeando. En principio, el valor es similar. La camiseta no me enamora. Lo más bonito, el escudo del club. Vamos con la segunda caja. Y nos vamos a Reino Unido con Mystery Jersey King. Otra de las compañías más reconocidas dentro de este sector. Esta tiene un costo de 43 euros. La caja está bien, cumple y tiene lo que es cinta de embalaje también colocada. Nada especial. Vamos a quitarla. Aquí. Acompáñame. Ok. Uy. Como que me va a cargar la caja. Vamos a abrir aquí bien. Ahora sí. Está abierto. Vamos allá. Ay, por favor, que nos toque algo un poquito mejor, ya que este nos costó 43 euros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Al principio, tenemos el cartoncito con un código de descuento que no te lo voy a colocar. No vaya a ser que, bueno, sí, MJK22 por si la quieres sacar un poco más o por Dios. No vas a creer qué camiseta vino aquí. La famosa camiseta de Petro Atlético Luanda. Desconozco de qué año es esta camiseta. Tiene la publicidad en un vinilo y el resto está sublimado. Cuando averigüemos un poco más sobre Petro, Gustavo Petro, Atlético Luanda Club de Fútbol. Aquí está. Es un club de la Liga de Angola. Angola. Yo no puse ningún requisito de ninguna liga que no me gustase, pero vaya, no me esperaba esto. Vamos a ver cuánto cuesta y si recuperamos o perdemos. No tengo muchas esperanzas. Veamos si logramos encontrar esta camiseta a la venta y ver si ganamos o perdemos con ella. En principio, estoy bastante sorprendido y no para bien. No hemos tardado mucho en encontrar que se trata de la camiseta de esta temporada. En la tienda oficial de Petro Atlético pudimos conseguir una camiseta que nos puede dar idea de cuánto está costando. Y se trata de esta camiseta homenaje o a lo mejor esta es una camiseta especial y está bien bonita para ser honesto. El precio son 60.000 casetas. No tengo ni idea de qué es eso. Vamos a ponerlo aquí. Mira, Kwanza es la moneda local. Entonces la están vendiendo por 66,61. Bueno, la camiseta es nueva y según esto costaría algo así como 66 euros. Si pagamos 43, 23 euros a favor. Vamos con la tercera caja. Para ello nos venimos a España con las cajas de camisetas fútbol sorpresa. Ya en el canal he abierto algunas de sus cajas y ha sido una experiencia bastante agradable. Crucemos los dedos con esta nueva. Me costó 39,99. La caja se siente de calidad. El precio es la más barata de las tres. Como la ves aquí, está completamente cerradita. Y vamos a ver si a la tercera es la vencida. ¡Moya! Aquí está. ¡Ah! Le tengo fe. A esta sí que le tengo fe. La experiencia es divertida. ¿Para qué te lo voy a negar? Pero... Bueno, vamos a ir sacando poquito a poco. Estas cajas misteriosas verás que son bastante completitas. De hecho, me viene... ¡Oh! ¡Mira! ¡Por fin! ¡Un equipo conocido! ¡El AC Milan! No sabemos todavía cuál es la equipación. Pero aquí la tenemos. Bueno, están con unos cromitos. Y sí, señores. Sí, señores. La tercera resultó la vencida. Trae primero el llaverito. Unas pequeñas carticas coleccionables. Creo que trae tres o cuatro. Bueno, en este caso encuentro tres. Unas pegatinas. Y la revista Jugón con unos cromos. ¿Qué tal? Al ser la caja básica no viene con bufanda. Pero en principio ya estoy bastante contento con lo que tenemos por aquí. Sobra decir que las tres camisetas son originales. No compré en compañías donde te venden camisetas piratas. Aquí la tenemos. Una camiseta completamente auténtica. Creo que con esta hemos tenido suerte. Vamos a ver de qué temporada es exactamente. Y cuál es el costo actual de esta camiseta en el mercado. En efecto, se trata de la camiseta visitante del año 2022. Está en el orden de los 65 euros. Por lo tanto, tenemos 25 euros de beneficio, entre comillas. Al final, para mi sorpresa, el valor de las camisetas que vino analizando cuánto cuestan en el mercado ha sido superior a lo que pagué por las cajas misteriosas. No me esperaba este resultado para ser completamente honesto contigo. Esperaba que estuvieran bastante parejos. Si tuviera que elegir cuál fue la mejor experiencia, sin lugar a dudas, me quedo con la de camisetas fútbol sorpresa. Ya que la camiseta, además de ser el equipo más conocido, fue la que pagué menos, fue la más económica de todas. Y la camiseta costaba más en el mercado, sin lugar a dudas. Si quieres que hagamos una segunda parte de este experimento, ya sabes, fuerte apoyo. Por aquí te dejo un unboxing donde comparamos una caja de un usuario random contra una caja de un influencer. Venga, aquí te lo dejo.